Y bueno, estamos aquí en un nuevo ¿Quién es más probable que...? ¡Con Masi, Elías y C! ¡Hola, chicos! Pero lo primero antes de empezar es poner el reto de likes, Panky ¡Es verdad, el reto de likes, Masi, ponlo! El reto de likes es que... Like suscribete para más diversión y comentar la palabra... ¡Amor! ¡Chicos, ya me he escuchado! Like suscribete para más diversión y comentar la palabra... ¡Amor! ¡Eso es amor, po! Y hablando de amor... ¿Quién es más probable que se enamore antes? Espera, espera un momento, un momento, corta, corta Voy a darle otra vez a grabar ¡Ah, que no! ¡Tío! ¿Otra vez tengo que hacer la pregunta esa? Sí, un momentito Y que no sean todas las preguntas de amor, por favor Vale, 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 vale Un momentito, que me pongo... Repito Ya está ¿Quién es más probable que se enamore antes...? ¡El! ¿Qué? ¡No! Pues yo también pienso que es él Es Panky ¿Por qué? Porque sí Yo nunca he estado enamorado, Sel Yo ahora mismo soy una cabeza flotada Ya, pero te gustan muchas chicas ¿Cómo? Oye, ¿por qué me suena eso? Pero que te guste a alguien no es lo mismo que te enamores Yo digo la siguiente La siguiente, venga, Masi ¿Quién es más probable que consiga novio la semana que viene? Sel Sel ¿Yo por qué? Dejadme en paz ¿Por qué dices eso? Bueno, otra, otra, Masi Bueno, 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 Sel Voy a hacer mil cortes en el vídeo ¡Que me está atacando! Bueno, chicos ¿Quién es más probable que escriba un tweet quejándose? ¡Sel! ¡Pero qué pesado! Vale, un momento Un momento Sel, que va a quedar súper raro el vídeo Es por favor Empezamos ¿Qué te pasa conmigo? ¡Eh, eh, eh! ¡Calma, eh! ¿Quién es más probable que me dé un besito? Que no esté grabando Sel ¡Qué asco! ¿Cómo voy a darte un besito? ¡Calma! ¿Cómo que no me dé usted darle un beso? Chicos, calma, calma, calma Venga, venga, otra vez, Masi Otra vez, repite Le voy a dar un momento Pero esa no ¡Otra, Masi! ¡Otra, otra! Vale, vale, vale Venga, uff ¿Quién es más probable que se case conmigo? Sel ¡Elía, Sel! ¡No, es mentira! ¿Elía? No, es que me he confundido Otra, Masi Otra, pero rabiosas Rabiosas, Masi Rabiosas ¿Quién es más probable que diga que soy el amor de su vida? ¡Elía, Sel! Sel, Sel ¿Quién es más probable que se canse de alguien pronto? Masi Yo no puedo contestar Madre mía, ¿cómo está? Qué raro, se ha quedado callado ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tensión hay aquí? ¿Qué tensión, chicos? Ahora no te ríes de mí, ¿eh? ¿Esto se merece un like, eh? ¿Quién es más probable que me coma el plátano? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pero qué dice el perfectino? ¿Cómo? ¿Qué guarros? ¿Guarro, cochino? Pero bueno, ¿qué es esto? Es serio, es que no me respetas ¿Por qué no? ¿No me respetas a nadie? ¿Qué? ¿Otra pregunta? ¿Qué no te va a llevar nunca a Disney? ¿Quién es más probable que consiga un like? Pues no quiero irme contigo, pero sí, procuro Elías Anda, vete a tu casa Ahora, ahora No quiero conocer a tu abuela No quiero que conozcas a mi abuela ni a mi familia Bueno, bueno, bueno A ver, Masi, vete a tu casa Anda Vete a tu casa Vete a tu casa Yo no te aguanto a ti Vete a tu casa Tonto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye ¿Qué le pasa? Betty Se va también Eh, venga, no busquéis peleas Él para adentro Él para adentro Quiero pegarle Él adentro Oh, no, va a ir a pegarle Va a ir a pegarle No, Elías, va a ir a pegarle No, va a ir a pegarle No, no sé Pero tú no le hiciste Se va aquí Se van a pegar Se van a pegar Se van a pelear ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Mi pared? Que sigue A ver ¿Y mi paladar? Sí Buah, que se ha grabado todo, loca Espera, espera, espera Elías, vamos a llevar esto Vamos a llevar esto Vamos a grabar ¿Qué hace la basura entrando a mi casa? Yo, lo que le ha dicho ¿Pero qué dices? Elías, esto es la evolución Del cine más probable Top 10 anime fight Te robo chocolate Están ahí, están ahí Espera, ¿alguien puede poner Linky Bar de fondo? Mira, mira, mira ¡Ah! Quita de dejar Róeme el chocolate Ya me robaste el corazón una vez Y me mentiste Cambiaste el plátano por un limón Mentira Bueno, bueno, bueno ¿Quién cambia eso? Un limón no mola El plátano sí ¿Qué largaste por ahí? El limón a mí me gusta más la comida Cambiaste de fruta Mentira Muy bueno Bueno, en fin Elías, están peleándose Vámonos Yo que sé Ya Vamos Vamos al Al McDonaru Te voy a invitar a un Happy Meal Elías De verdad A ver si estoy un poco happy ¿Qué te pasa, Elías? Cuéntame ¿Cómo va con lo del respirar este? Mal ¿Mal? ¿En serio? ¿Y con otro o peor? Ah Bueno Oye, por cierto ¿Ahora por qué no hacen ruido? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa? No sé Yo el último au lo he escuchado Muy adorable Sí, sí Así como au ¿Sabes? Así muy raro A ver ¿Dónde están? Ya no se pegan ¿Se habrán cansado? Sí ¿Están dando el lote? Ahora es abeja Plátano Vamos a grabar esto, por favor Que esto Esto Elías Esto Oro, ¿eh? Oro ¿Puedo cantar una canción, Cel? No mires, no mires Que esas manos lo van al pan No mires Puede que no te haga falta Bueno, bueno, bueno El baile del aparamiento Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Lo que postea 20 euros a que ni se sabe la canción, Cel Porque yo no tengo ni idea de cuál es La de Hawái, hombre ¿Cómo que no sabes cuál es, Elías? Ah, pero que no han visto, no han visto ¿Qué, Elías? No, 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 sé Es Elías sin cálculo Oh, oh, oh Ilías sin cálculo Una de los franceses aquí afuera, Cel Son fans Ah, son franceses, vale No son manes Oh, uh, 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 pan, barate, barate Dame barate Give me, give me barate El caminaje atrás, por favor, compañero. No habéis visto nada, ¿no? Sí, hemos visto algo, pero como no somos de aquí, no pasa nada. No, no, pero no habéis visto nada. Ah, no habéis visto nada, por supuesto. ¡Por cierto! ¡Por cierto! ¿Por qué vas a dormir, el guiño guiño? Por cierto. A la cama no. ¡Buena pared, eh! A la cama no, por favor, por favor. Tengo que grabarlo yo, ¿sí, eso? Si esto te voy a grabar, ¿no? ¿Te voy a ir? Estamos haciendo un reportaje sobre las horas de sueño de las parejas. ¿Qué cago? No, somos pareja, o sí. Ah, no pasa nada, si no somos parejas, simplemente... ¡Oh, do you remember! Te, 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 te... Eso está muy raro, ¿eh? ¿Esta es tu familia o no es tu familia? No, no somos de familia, la verdad. Por favor, es que son raros como... Vientense en la cama, vamos a hacer un estudio de las horas de sueño, ¿eh? Oui, 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 venga. Por favor, vengan. Venga, soy enano raro, eres un poco pervertido. Ay, no, 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 yo soy el hijo de reposo principal, estoy aprendiendo la profesión. Mi hijo, 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 mi hijo. Ah, por favor, lo que hice en la cama, demuestranos cómo se tumban para las horas de sueño, mientras grabamos con unas cámaras de 4K. ¿Cuánto K? 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 Tengo un video para YouTube. No, sé, pero yo quiero ser un video casero. Por favor, les dais me ríde más detener si no nos devuelves el material de grabación. ¿Eh? No, no, no. ¡Til buple! ¡Til buple! ¡Til buple! ¡Persona! ¡Muy bien, pero acera! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡A ver, amorcito, guarda el cuchillo jamonero! ¿Ha dicho amorcito? ¡Amorcito! ¡Oh, qué adorable! ¡Se van a dar otro beso! ¡Ah! ¡Se están dando el otro tiempo! ¡Ah, coger, la ha escupido! ¡La ha escupido y todo! A ver si suelta la cámara. ¡Pero yo no te puedo ver esto, que soy yo! ¡Suelta la cámara! ¡Self, por qué no vamos en el coche a un hotel y hacemos el sin respeto! ¡Ah, no, contigo no! ¡Tolta la cámara! ¡¿Cómo que no?! ¡Oh! ¡Pero cómo que no es siempre igual, ¡Self, siempre igual! ¡Me hablas mucho, pero yo no lo haré! ¡¿Qué te pasa de ti?! ¡Pero yo también paso de ti! ¡Se te ha caído en la carreta! ¡A la carreta! ¡Ay! ¡Ah, pues no! ¡Ya, boli! ¡No nos han visto! ¡Coge, coge! ¡Pero ahora no podemos hablar, hermano! ¡Ahora sí, pero vaya! ¡Yo creo que he colado, eh, que somos franteses! El techo de menos ¿Pero qué está escribiendo en su ordenador? ¡Pero escúchame, Elias! ¡Tenemos que saber qué está pasando! ¡O sea! ¡No lo sé! ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero volver contigo ¿Qué está escuchando eso? ¡Ah! ¡Ya lo he entendido! ¡Que quieren volver por el mismo camino! ¡El te voy a llevar a Disney! ¡Ah! ¡Ya lo he entendido! ¡Elias, tenemos que hablar con Masi! ¡Tenemos que enterarnos de qué está pasando aquí! ¡Eso es lenguaje millenial de ahora! ¡Vale, vamos a comprender! ¡Este Disney significa que damos para tomar un batido de chocolate! ¡Masi! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡Uy, pero nada, que es él! ¡Hola, es él! ¡Hola, que tal! ¡Hola, me tiramos con el capotaje! ¿Cómo que retiramos de hecho? En vez del sin respeto hacemos el delicioso ¡Eh! ¡Uy, qué hubo que hiciste! ¡Solo me quieres por eso! ¡Uy, se hace la vida! No, 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 pero me gusta jugar al parchís ¡Ah, vale! Entonces, si quiero jugar al parchís ¡Ah, van a jugar al juego de mesa! ¡Es que no entendemos muy bien el español! ¡Pero esta gente sigue aquí en tu casa! ¡Ah, es que estamos haciendo un reportaje! ¡Ah, no se preocupen! ¡Después vamos a pluguearles la caga! ¡Ay, perdón! ¡Uh, tiene... tiene un ping, ¿pa? ¿Para cumplir? ¡Sí, los franceses y los españoles muy parecidos! ¡Ah, no, 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 en francés! ¿Su casa? ¡Ah, perdón por el asismo! ¡Oh, monje! ¡Vamos, dale! ¡Masi, llévame! ¿Pancrin? ¡Llévame! ¡Sí, si estaba aquí en el coche! ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Un V2 de mi turbo! ¿No vas a Pancrin en el bolsillo? ¡Me estás engañando con Pancrin! ¡Pardón, señorita! ¡Nos daría autorización para publicar el contenido grabado con la cara! ¡Ven aquí, enano raro! ¡Déjenme, por favor! ¡Ven aquí! ¡Déjenme, por favor! ¡Soy pati corto! ¡Soy pati corto, por favor! ¡Va a ser mi daño, señorita! Oye, Masi, ¿por qué? ¡Ah, Matam! ¡Por favor! ¿Por qué has puesto tu mano sobre mi rodilla? ¡Masi, ¿qué haces poniendo tu mano sobre mi rodilla? ¡Oh, no, chicos! ¡Masi está desatado en Minecraft!